¿Qué es el refuerzo de partidas? ¿Qué es el refuerzo de partidas? Ustedes verán, ni siquiera fue la votación nominal, sino que lo hemos votado todos de forma unánime. Esto quiere decir que hemos concordado con los 12 concejales que el aumento de partidas era correcto. 110.400.000 pesos de refuerzo de partidas, que es un poco menos del 10%, que para terminar el año, la mayoría son para imputar a trabajos públicos, y la de su gran mayoría para el pago del salario de diciembre, que se paga antes del 31, y el pago de Aguinaldo, que lo vamos a pagar antes del 24. Quiero destacar que hubo un trabajo del bloque y el equipo técnico del bloque del Frente Cámara de Mendoza en la evaluación del refuerzo de partidas. Tuvimos reuniones con el secretario de Hacienda, en donde participó todo el bloque, pero el PJ no participó a nadie, ningún concejal. Y en ese sentido, hubo un error, entiendo, el refuerzo de partidas se da porque hubo un error en la previsión de algunos gastos. Por ejemplo, en lo que es ART, el Ejecutivo había previsto alrededor de 14 millones y se van a ejecutar aproximadamente a final de año más de 25 millones. En lo que es asignación por clase, en lo que es pago de títulos, también hubo un desfasaje en esas previsiones. Y en otras obras públicas que quiere encarar el Ejecutivo Municipal y por eso se dio el refuerzo, pero hubo un análisis exhaustivo de cada pauta. Bueno, tuvimos diferencia, una discusión interna en el bloque, donde quizá no está la imputación y los gastos de vengados no están tan claros. Por eso, en ese punto en particular, preferimos votar negativo porque no teníamos tanta información y porque entendíamos que no estaba en clara la situación. Y bueno, ya nos pusimos a acuerdo y se solucionó.